Llegó el momento de los saludos de Tatín. Oye, Tatín. Libro de oro. Pero me está preguntando todo el mundo. ¿Qué pasó? Este domingo el mano a mano de magos. El mago en sí contra el mago Tatín. El payamago Tatín, señores y señores. Este domingo, Tatín. Traete otra paloma más grande, algo. Porque este domingo viene el mago... Un conejo, un perro. Algo, algo. Traete, Tatín. Tatín, 30 segundos. 30 segundos. Ya. Ya, Ronald Roche, Kevin Natal, Yandel de Caguas, Virginia Laboy, Miki, Soto, Horrell, Nuno de los J2 de Nuno J2. Anthony Rodríguez Rivera, Christian Sleili, Mayra, Carmen. Cambia, papá. Ay, yo sé por el revolumen, por lo que está aquí. Joel, Luis, Sharon, Naicha. Ese es el equipo de McDonald's de Jardines de Caparra. Nancy Ruiz, Tato, Carmen Franco Solís. Carmen Franco Solís, prima, que la pena estamos con ella. Feli, que cumpleaños, Carmencita. Feliz cumpleaños, Carmencita. Feliz cumpleaños, Carmencita, Tatín. Mira, feliz, 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 cumple... Feliz con X. Feliz con X, sería, feliz cumpleaños, Carmencita. Bueno, eso, la gente de producción que escribe eso. Vamos a ir a pausa, este Puerto Rico gana. Feliz cumpleaños, Heidi, Heidi, Heidi. Feliz, feliz cumpleaños. Puerto Rico gana, Puerto Rico.